Gracias al proceso de paz que se adelanta con las bandas delincuenciales en Buenaventura, hace varios meses no se registran homicidios, sin embargo, las extorsiones no paran. Ahora los ferreteros son las nuevas víctimas, pues los delincuentes les cobran una supuesta comisión por vender cemento. Día personal, con buenas tardes, ya las autoridades están al tanto, ¿qué dicen? Hola, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes. Pues las autoridades han indicado que entre 2.000 y 3.000 pesos es lo que están exigiendo por bulto a las ferreterías en Buenaventura. Es por eso que piden a los comerciantes que denuncien ese flagelo para poder dar captura a quienes están tras ese delito. El cemento por sí ha estado caro, la cuna está todo ha subido y ahora, imagínense, tenemos que pagar 2.000 o 3.000 pesos más por cemento. Denuncian que es tanta la usadía por parte de los criminales que, como si de personal de logística se tratara, ingresan a sus bodegas para constatar cuántos bultos hay. Debido a la problemática, hay escasez de ese producto en el distrito, lo que genera que muchas obras estén paralizadas en varios sectores. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para que en conjunto se aborde esta temática en aras de que ello no vaya a generar un estancamiento en un sector tan importante como el de la construcción. Se están realizando todas las investigaciones judiciales, todas esas actividades que se hacen para lograr la pronta captura de todos esos delincuentes que están atentando contra la libertad personal, que están realizando el delito de la extorsión y que están vulnerando el patrimonio económico de todos los ciudadanos. Según cifras entregadas por la Cámara de Comercio de Buenaventura, en esa región hay por lo menos 430 ferreterías legalmente constituidas. Pues bien, no solamente el cemento está siendo objeto de extorsión aquí en Buenaventura. Son muchos los comerciantes de productos de la canasta familiar como el huevo, la carne o la leche, que también señalan estar siendo víctimas de los extorsionistas. Esa situación pone cada vez más cara la vida en la ciudad. Desde Buenaventura, informó para Telepacífico Noticias, Jefferson Alarcón Perdomo. La Cámara de Comercio de Buenaventura